Nos encontramos en el sector 1 de la Carusieña, ámbito del Consejo Comunal en la Unión Estalafuerza. Hace dos años, con un proyecto de reconstrucción de cloacas, hubo irregularidad por parte de Hidrolara, ya que nos dejó la obra a medias, no nos quiso reconocer un dinero que faltaba para terminar la obra, y entonces quedó la obra por un año inconclusa, y la comunidad, haciendo diligencia junto al Consejo Comunal, logró que por medio de la alcaldesa Eima Ubar nos mandaran unas máquinas para recoger unos escombros que permanecían aquí en esta plaza durante mucho tiempo. El señor Henry Falcón, el gobernador del Estado de Hidrolara, nos ha dejado con toda la basura pendiente, y no hubo la posibilidad sino hasta ahora, porque esto era un presupuesto impartido y hasta ahora fue que lo logramos gracias a Eima Ubar, a la alcaldía, como ustedes verán, las máquinas están trabajando, estamos haciendo lo posible y lo es posible, es recoger en cada uno de los escombros que nos han quedado, en cada uno de los consejos comunales, para así darle un bienestar a nuestra comunidad. Los consejos comunales son políticas de la revolución bolivariana del comandante Chávez, y para nadie es un secreto, pues que hemos avanzado mucho como comunidad, esto ha sido un logro, ya que manejamos los recursos que nos bajen de las instituciones, y nosotros mismos podemos solucionar las problemáticas, que somos los que sabemos cuáles son las problemáticas de las que estamos padeciendo, y de las que estamos careciendo, porque nos están ayudando a solucionar una problemática que nos dejó el ciudadano Henry Falcón en esta comunidad. Tenemos muchos proyectos, acá en el ámbito de nuestro consejo comunal, tenemos aquí un espacio para reconstruir una plaza, para embellecer sus áreas verdes. Y también le agradecemos a Henry Falcón que deje los bochiches, y también le decimos que se ponga a trabajar, por tu culpa, lanzándole bromas a la gente, de verdad, acepten la derrota, te merece más bien que estés fuera, no sirves para nada, vas a ir preso, sinvergüenza. Chávez vive, la lucha sigue.